Hola, sean bienvenidos hoy a un nuevo tutorial. En esta ocasión les voy a enseñar cómo pagar en 4 cuotas con Paypal. Pasos a seguir. Selecciona Paypal. Al finalizar tu compra en el sitio web del vendedor, elige Paypal como método de pago. Busca la opción Pagar en 4 cuotas. Entre las opciones de pago de Paypal, busca la que indique Pagar en 4 cuotas o algo similar. Confirma. Revisa los detalles de tu compra y las condiciones de pago a plazos. Completa la compra. Una vez confirmado, realiza la compra y el pago se dividirá en 4 cuotas. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Comenten, compartan y suscríbanse que nos ayuda bastante. Sin nada más que decir, tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches.